Para los dos o menos de la vida, menos de los primeros cuatro artículos, estos son los principales de los hijos de Israel, hijos de familias, hijos de milagres, y de centenas, y oficiales que terminan al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían, cada mes, de todo el árbol, y él les da la división de los cuatro mil.